¿Qué onda gente aburrida? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y estamos aquí en Torta Superastro, fundada por el mismo luchador Superastro y nos vamos a comer la torta de Superastro, ¿verdad? Que pesa más de 2 kilos, tiene 8 ingredientes y comúnmente el reto consta de que una sola persona se la tiene que acabar en 20 minutos pero bueno, dudamos un poco de nuestras capacidades así que nos vamos a comer entre todas las personas que están aquí en la mesa Así que acompáñenos Renunciaban los cuatro rudos Y no lo sé la afición La arena está grande, bote en bote La gente loca de la emoción ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Tiene jamón, tiene huevo, tiene cocina, tiene chorizo, tiene las verduras Creo que tiene salchicha y milanesa y seca Y creo que tiene un pedazo perdido por ahí Buen provecho a todos Vamos a ver ¡Mmm! ¡Qué mordidota! ¡Mmm! ¡Qué mordidota! ¡Mmm! ¡Mira, Miro! ¡Se le entra! ¡Qué merda! ¿Y en los molidos? ¿Qué tal? ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Aurelio quiere intentar el reto de acabarse la torta a 20 minutos por así que está pensando! ¿Quién quiere el último torrito? ¿Qué piensas Aurelio? ¿Qué no voy a hacer? ¿Va a hacer el reto? ¿Va a hacer el reto? Sí ¿Qué pasó? Aurelio, ¿qué va? ¿Qué estás a punto de hacer? Voy a hacer el reto de comerme la torta superastro en 20 minutos Comerte la torta superastro especial que mide 40 centímetros, pesa 2 kilos con 50 gramos y lleva otra cosa, lleva jamón, queso, huevo, el todizo, pollo, bisectos y no se cheque Esa torta si una persona se la come en 20 minutos, en menos de 20 minutos es gratis Es el reto ¿Quién es el final? ¡Va! 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 ¡Vamos para allá! Santos Pulques, Black Barney, el Doctor Muerte Lo veo, Mister Miseria ¡Acá ven con ellos! ¡No te mal romperes las uñas, chicos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!